Hola gente, es hora nuevamente de compartirles una de mis caricaturas junto a las reflexiones que usualmente pasan por mi cabeza mientras las hago. Veamos. Estamos en abril, a cuatro años del despertar del pueblo, y eso a Doña Traumas la pone fatal. Se le mezcla el miedo con la rabia con la catamal con leche, con la diferencia que el producto residual no le sale por abajo, sino por arriba. Así, termina vomitando insultos y amenazas sobre los estudiantes, los periodistas, la sociedad civil, los trabajadores, los obispos, es decir, sobre el pueblo en general, que para todos hay. También vomita órdenes absurdas como mandar a secuestrar músicos y robarle sus instrumentos, porque éstos se niegan a cantar el sequeda. Expulsa a gente del país como si fuera su hacienda y cierra y confisca ONGs con la misma moderación con la que se enjoya las manos. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo una perdedora, y es que el espíritu de abril continúa revoloteando por todo el territorio nacional. De las bocas de la gente no saldrán gritos de protesta por miedo a la represión, pero tampoco salen alabanzas a Doña Dictadora y su marido. Si ni dentro de su mismo equipo la quieren, ya no digamos que la quieran las graderías. En fin, la señora del verbo fruncido se rompe la cabeza tratando de liquidar el descontento de Nicaragua, y solo logra liquidar las ralas neuronas que le van quedando. Mientras, abril vive y la jodera sigue. Sonrían, aunque sea para que Madame Dislates vea que lo hacen mejor que ella. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad. Conectados con la verdad.